¿Por qué dijo Borges de jugar tan chico, tan joven, con la posibilidad de seguir siendo número uno y por supuesto seguir jugando muchos años más? Que no, que ya no le divertía jugar tanto, que quería buscar otras cosas, buscar otro sentido, ¿no es cierto? Porque jugó durante 11 años seguidos, donde la presión seguía y no le divertía jugar al tenis, entonces por eso que tomó la decisión de dejarlo. ¿Por qué volvió después o intentó volver? Que dice que volvió porque él quería jugar al tenis, no quería volver a demostrar, ¿no? Lo que era él, él tomó la decisión de volver porque quería jugar al tenis y hoy realmente está muy contento jugando al tenis, que está muy contento el circuito que armó Johnny Cono que se llama el Champion Tour y por eso que está tan feliz jugando al tenis hoy. ¿Sabía que en algún momento, en esa época que volvió, trascendió que realmente regresaba al tenis porque tenía problemas económicos? En el momento en que vuelves a jugar, la gente dice que Borges viene porque necesita dinero y algo así. Bueno, sí, tiene que tener una razón por la que... Hay siempre que haya una razón por la que viene, no es por eso... No, no, podría decir que alguien regresó porque ha disfrutado por jugar con el tenis, no, no, hay algo más en relación, no hay algo de esta historia, nada más, pero esa no era la razón por la que viene. ¿Por qué yo vengo? que dice que siempre la gente cuando uno vuelve siempre le busca un porqué, ¿no es cierto?, vuelve por esto, vuelve por lo otro, lo que se decía de él, ¿no es cierto?, él volvió solamente porque quería jugar al tenis, trató de jugar con la raqueta que que él quería jugar, que era la raqueta de madera, sabía que quizás no era la raqueta para él, pero bueno, él quiso volver al tenis porque estaba contento y con ganas de jugar, pero siempre la gente busca el porqué, volvió, ¿no? ¿Cómo está Ibor físicamente, en la parte mental, está en pareja, está ya casadísimo? Dice que físicamente y mentalmente se siente muy bien, está contigo, está contento, está de novio, se ha casado un par de veces, pero ahora está de novio, y que está bien, que se encuentra muy bien. Que cuente simplemente qué van a hacer ustedes dos, porque en realidad para eso estamos, no nos vamos a olvidar de que van a jugar en la Argentina. Y nos estamos yendo el viernes a jugar, 12 y 13 jugamos en Córdoba, el día 15 y 16 jugamos en Mendoza, el día 18 y 19 en Rosario, el día 20 en el Tenis Club Argentino.